...buena entrada... En que moment... ...dóna iniciar la catedral de minors de la ESA del importa 2015 organizada... ...de la Junta de la Compañera del importa amb la participación de la Junta de Existencia Allí y amb la coordinación del monte de y encenegimiento del importa de la estudia estructural En que moment... espalda de la carroza de la Sulta de la Campanía coronada por el taller Matos de Peiporta Chiqueta Mara Luzi Cerrández y señorita Patricio Lanzanero y Fernando y el set de escuelas general Estoy grabando Yo estoy aquí toda la tarde Gracias Gracias. 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 Gracias.